Mancha de dióxido de carbono en el Amazonas. Es el 28 de agosto de 2024 y el satélite detectó una gran concentración de dióxido de carbono, lo que representa quemaduras o incendios en el bosque. Lo que siempre estamos observando es que en lugar de cuidar la naturaleza, estamos viendo una aceleración de la devastación y destrucción ecológica en todo el mundo. No se están aplicando las reuniones para crear medidas de preservación, sino acciones en sentido contrario. El mundo está en un camino destructivo y fundamentalmente hipócrita, en el que los verdaderos mecanismos de conservación no actúan de ninguna manera. Hola, nuestro vídeo ha finalizado, pero encontrarás muchas más noticias en nuestro canal de YouTube, Búscada Verdade, y en nuestra web reformadoresdasaude.com. Novedades en vídeos y textos con diversos consejos sobre salud. Temas históricos, arqueológico, educativo, principios y virtudes, matemáticas y física, geografía y ciencia, metodologías y mucho más. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.